Mi mayor, buenas tardes, por favor, se ejecutó una captura importante en Chile, por favor, si nos puede redetallar este caso. Buenas tardes, la Policía Nacional del Ecuador, a través de la Unidad Nacional Interpol, en Santiago de Chile, pues, de acuerdo a las respectivas coordinaciones que se realizaron, conjuntamente con el Eje Investigativo de la Ciudad de Santiago de Chile y la OCN de Santiago de Chile. Asimismo, se procede a la captura de un ciudadano que, en el 2019, había realizado aparentemente el delito de asesinato en contra de la humanidad de un ciudadano en la ciudad de Durán. Ante esta circunstancia, debemos indicar que la Policía Nacional, pues, procede a su detención con su similar, como había mencionado, en Santiago de Chile. El ciudadano Wilson C.C. está ya al momento detenido y bajo la orden de detención emitida por la Corte Nacional de Justicia, pues, va a ser puesto a órdenes de la autoridad acá en la unidad judicial, con sede en Durán. Mi mayor, ¿en qué circunstancias habría cometido este delito? ¿Fue una riña? ¿Fue un enfrentamiento? ¿Qué se conoce de este caso? Bueno, por lo pronto, lo que se tiene conocimiento es que este ciudadano habría cometido su delito en la modalidad de sicariato. En estas circunstancias, en una de las acciones que este tipo, este individuo, prácticamente, se cambia su identidad para, de esta forma, pasar desapercibido ante la autoridad, ¿no?, ante las autoridades chilenas. Pero, gracias al trabajo investigativo que se coordina entre Chile y Ecuador, se puede establecer y dar con este ciudadano que estaba haciéndose pasar, como Enrique Gamarra Cruz, en Santiago de Chile. ¿Y, coronel, ¿es formaría parte de una organización delictiva, quizás, de una organización muy considerada como terrorista? No, todavía no se puede establecer el tema, sino, más bien, esto, pues, ya quedaría para la respectiva investigación que se realiza en la unidad judicial penal. Finalmente, ¿a qué le estaba dedicado ya en Chile? ¿Y cómo fue su captura? Bueno, este ciudadano estaba realizando trabajos informales en restaurantes como mesero, realizando varias actividades de estas, nada, digamos, nada formal. Se encontraba laborando, como digo, en Santiago de Chile, pero no se tiene conocimiento que haya estado cometiendo algún tipo de delito allá. ¿Qué es su nombre y su cargo, mi mayor? Mayor Lenín Torres, jefe de la Unidad Nacional Interpol. Gracias. Gracias. Gracias.